La Gerencia de Gestión Ambiental en la Parroquia Vilcabamba realiza la rehabilitación de seis puntos del sendero ecológico que se vieron afectados por el invierno. Estamos trabajando en lo que es ya la restauración o rehabilitación del sendero, de las franjas de protección, de los 15 metros en donde se plaza este proyecto, que fueron afectados gravemente por algunas lluvias fuertes que tuvimos meses atrás por crecidas de río y que prácticamente dejó, se podría decir, sin sendero en más o menos cinco a seis puntos. Alberto Rodríguez señala que estas labores forman parte de los compromisos del municipio de Loja con los moradores de estos sectores. Antiguamente los propietarios, los ciudadanos de este sector que se veían afectados por crecidas de río, por inviernos fuertes, tenían que solos batirse o enfrentar este tipo de problemas. Hoy en día el municipio en conjunto con los moradores del sector se viene trabajando con el fin de apoyar en lo que es la protección también de sus terrenos al realizar la restauración del sendero ecológico. Dentro de la planificación son al menos seis semanas que durarán estos trabajos. Una vez rehabilitado el sendero, se mejorará el suelo con la colocación de arena amarilla para luego continuar con la reforestación y adesentamiento integral de las zonas.